La verdad que no es nada nuevo, ¿no? Esto que en algún momento se llamó la tinealización de la política, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con figuras importantes que tienen mucha semencia. Pero así no era tanto así hace un tiempo. No, bueno, el tiempo va profundizando estas cosas, ¿no? La política de la inmediatez, del marketing, de la imagen sin contenido. Parece que van en ese camino y no olvidemos que son dos empresarios también, ¿no? Y con alguna discusión con el tema del fútbol, con alguna discusión con otros temas que exceden a lo que parece en pantalla. La verdad que en la historia hay muchas sátiras sobre distintos dirigentes y distintos presidentes y que se le echó la culpa de cosas que tenían que ver más con los contextos sociales políticos de la época, sobre todo cuando había golpe de Estado, o económico, ¿no? Y como ya esa famosa frase, la economía, y una mala palabra, tiene que ver con... Uno puede analizar todos los escenarios electorales de los últimos años, de los últimos 30 años, y va a ver que los oficialismos ganan cuando la economía anda mejor y pierden cuando la economía anda peor. Muchos temas que tienen que ver con la responsabilidad del gobierno municipal, los que más les preocupan tienen que ver con el estado de los pavimentos, las luminarias, ¿no? Sí, señor. Coincido plenamente. Y la basura está mejorando un poco, digo, algo ha mejorado. Pero lo que más nos preocupa a nosotros es la sub-ejecución de las partidas presupuestarias, ¿no? Al contrario de lo que uno pensaba, que se gasta más de lo que tiene presupuestado, no, el municipio hasta ahora en todas las áreas viene gastando mucho menos de lo que tendría que haber gastado hasta altura del año, ¿no? Nos preocupa mucho en áreas sensibles como salud. Está bien, están ahorrando. No, el estado no tiene que ahorrar, el estado tiene que estar, sobre todo cuando hay problemas de pavimento, de luminaria, cuando hay problemas sociales tan serios, cuando no hay insumo en los centros de salud, nos preocupa que estén ahorrando y para qué están ahorrando. Nosotros, me gustan mucho las propuestas de Sergio Maja, sobre todo en el tema económico, en el tema social, sobre todo como alternativa al gobierno. Claramente no veo a Margarita yendo con Cambiemos ni con el gobierno. Pero hay un sector del GEN que está participando de Cambiemos directamente. Sí, hay un sector del GEN, que era del GEN, ¿no? Que tomaron otro camino, entendieron que... No están más en el partido. Y hay muchos como el exdiputado de la cuarta, como dos imputantes de la cuarta, que tomaron el camino de ir a Cambiemos.